Música 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 ¿Isto se está subiendo? ¿Potreador? Mira Uy Me raso en la cola Va Se ve Oh es un humor Puto Luego no se aguanta Tu gol wey, tu gol, conságrate, conságrate Eso chingado, hasta que haces algo decente Por tu vida misma Pensé que nunca lo harías Ya lo ganamos Ahora nada más no la dejes perder Creo que a esa se le fue uno No mames, cholo, sácala Vete solito, con calma Solito, solito, de frente De frente, no viene nadie Así se le fue uno Se emputó porque dijo No mames, como que el cholo Que todo el mundo le gana Si dijo no mames Antes de que se reconecte el otro Si se puede Métela, métela, métela No seas mamón Te lo quité, güey, no seas Es que se lo quité, pero Es que me quité No mames, ya la metió, güey No mames, no, güey, no Hijo de tu madre Y nos van a matar por tu culpa, güey Y nos van a matar por tu culpa Ahí va Ahí va el gol Ya te lo dejé todo pendejo Voy adentro de la portería Mete el gol Mete el gol Y la cagaste ¿Y por qué la cruzas? ¿Nomás? ¿No vas a meter el gol? Nos va a empatar, güey Vas solito De frente Hasta que te cuesta hacer eso Velo, velo ¿Por qué te tienes que dar toda la vuelta a la cancha, güey? Para que la mueves Para que la mueves Porque estás re, güey Ya me hiciste enojar Y a lo mejor te agarro putazos Mira, ya te la dejó Vas Te digo, gracias Ay, cabrón, la cabrón Verde a gol Y él solo Y él solo Si estoy yo, papi Ay, güey ¿Por qué le pegas así? Te va a agarrar a contragolpe, velo No, ya ni se, nada más se queda Nomás se te queda viendo, güey Ya se está burlando de ti, güey Ya ni siquiera defiende Velo, velo, velo Ahí va el sobre Ahí va el sobre Nomás se te queda viendo Para cuando la cagues Dice, ahí está Mi momento es ahora, velo, velo Gol Y me chocas a mí Atarre Y me vuelves a chocar A ver, quiero ver Mano a mano, mano a mano Métesela Si no fuera porque está Choque, choque Contra mí, güey Te hubiera empatado A ti, gacho Vas, morro Más, güey Te la puse, te la puse No te lo quité, güey Métela, güey ¿Qué haces hasta allá? No seas mamón Ve, ve, güey Así la voy a grabar, güey No mames, no mames Es que No mames Te lo quité, güey Te dejé el balón Te mandé al centro ¿Y no puedes capaz de hacer eso? Ah, no Ni yo pude No, ya la bloqueo Es que le pegué a la punta Te va a meter el gol Tres, dos Ah, huevo, puta No me la pelas No me digas que venía atrás de mí No, creo que no Sí, pero venía muy lejos Eso Cholo, güey Te pasas de arriatoso Métesela desde ahí, güey El último gol Pégale la portería No, fuerte Vámonos con el salito Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos